Y ahora sí, como les dije, no tardamos nada, por fin vamos a ver estos looks. Hay un color que hace todo posible, que te veas elegante, que te veas flaca, que te veas alta. ¿Cuál creen que sea? El negro, es un color que disimula todo, que si el brazo, que si los muslos, la cadera. Es un color que nos favorece tanto a rubias como a morenas, no importa el tono de piel. Y el negro es un color que no puede faltar en tu closet. Vamos a ver estos looks. Comenzamos con una opción casual, que seguramente todas ahorita la van a poder encontrar en el closet, son básicos. Vamos a empezar con unos jeans negros. Estos jeans se convirtieron en una moda que seguramente se queda para siempre. Me encantan, están rotos de la parte de enfrente, a la altura de las rodillas. Hay veces que los quieres rotos, deslavados, con diseños, con aplicaciones. Escoge tus favoritos. Eso sí, busca que el corte favorezca tu tipo de cuerpo. Voy a escoger una camiseta. Ya saben que yo amo las camisetas. Uso blancas y negras todo el día y quedan bien con todo. Queremos algo casual para llevarte el trabajo si el dress code es más relajado. Una camiseta negra es perfecta. Tú escoge el escote. A mí me gusta redondito. Hay personas con más busto que optan por el que se ve, que también se les ve muy bonito. Un saco. Hemos platicado de cómo tienen que elegir estos sacos, que son prendas clave en el closet. Siempre les voy a recomendar que sea largo, por debajo de la pompi, que te haga silueta, que no sea muy ancho ni tampoco muy entallado, que tenga como una solapa linda y que se ve elegante, que lo puedan usar de día, pero también de noche, ¿por qué no? Unos botines negros. Cuando escojan botines también pueden irse por el clásico, pero si ya tienen unos, busquen que el segundo sea más original. Yo voy a optar por unos que tienen flores en tercera dimensión, se ven muy coquetos, elegantes, me gusta que el tacón es como mediano, lo puedo usar todo el tiempo sin cansarme ni mucho menos. Y la bolsa, escogí una de tamaño mediano porque este look es una propuesta de día o de tarde. Ahí es cuando podemos sacar las bolsas grandes sin problema y meter todo lo que queramos. La siguiente opción son unos leggings de piel, los leggings tampoco van a pasar nunca de moda y además se sacan de cualquier apuro para viajar, para estar cómodas cuando hace frío, son una maravilla. Me encanta la textura tipo piel, ustedes van a encontrar ahorita también de terciopelo, con aplicaciones, lo que les guste está perfecto. Recuerden que siempre la parte de arriba tiene que ir por abajo de la pompi, es muy importante, no importa si tienen el mejor cuerpo, tienen que taparlo para que se vea bien esta prenda, para que caiga en lo elegante. Vamos a ponernos ahora un suéter over size, estos suéteres vienen muchísimo, con cuello tortuga o sin, la propuesta que ustedes quieran. Un suéter negro lo van a usar siempre, lo van a sacar cada invierno, incluso cuando refresco un poquito es perfecto. Vamos a ponernos unos tenis. Querían un look relajado, pues aquí la propuesta es con unos tenis. Vamos a usar otra textura, los tenis tienen terciopelo, son básicos, hoy por hoy hay una tendencia preciosa de usarlos con plataforma, con estoperoles. Ahorita les enseño esto que es un poquito más de textura, son clásicos, los puedes repetir y nadie se va a dar cuenta. Y la bolsa también va a ser grande, pero aquí la propuesta es con flecos. Quiero algo como relajado, cool, para llevarte al aeropuerto. Entonces me encanta esta que es larga, me cabe todo y va a llamar mucho la atención esa asa con flecos. Y la última opción que creen que sea, por supuesto que un little black dress es la prenda que tampoco falta en el closet de la mujer, que te saca de cualquier apuro, que de repente te dicen, tienes cinco minutos para estar lista, tu little black dress, tu besito negro básico te salva al instante. Me encanta porque generalmente llegan como a la rodilla, arribita, abajo, ¿no? A todos les llamamos little, aunque no sean tan cortitos. Me gusta también que hay diferentes propuestas, esta va a ser más entallada. Puedes entallarte un poco más y tu tipo de cuerpo es rectangular para crear curvas, o si tienes también cuerpo de reloj de arena. O irte por las opciones que nunca fallan, que son en corte A, para disimular pompi y cadera. Me gusta usar stiletos, estos zapatos que son súper femeninos y estilizados cuando voy a salir de noche o traigo un vestido semicorto. Me gusta usar zapatos muy estilizados, pueden ser abiertos o cerrados, ustedes elijan. Acuérdense que estamos usando el color negro, que lo disimula todo. La bolsa, aquí sí me voy a poner una bolsa chiquita, una bolsa con textura, una bolsa que llame la atención. Hay clochos que tienen anillos, que tienen ojos, que tienen todo en tercera dimensión. Busquen alguno que tengan por ahí locochón, estoy segura que le van a sacar mucho jugo. Si tienes algún look que te gustaría ver o alguna prenda que quisieras usar, déjalo en los comentarios y suscríbete.